Y el maestro Cecilio Tieles está anunciando un concierto para el próximo jueves a las 3 y 30 de la tarde en la Casa de las Tejas Verdes. Es un privilegio para este colectivo contar con su presencia esta tarde en Ola Habana. Gracias maestro. Muy agradecido por estar aquí otra vez, que para mí es un honor estar contigo. Esta presentación forma parte de los conciertos de excelencia, ¿verdad? Exacto. El jueves próximo iniciamos la temporada que celebramos gracias a un convenio entre el Centro Nacional de Música y de Conciertos y la Casa de las Tejas Verdes, que pertenece a la oficina del historiador. Hemos logrado un ambiente que es muy interesante. La sala es pequeña, pero se logra un ambiente de tertulia, de intercambio cercano, porque a veces hay salas que son grandes, pero están medio vacías. En cambio, ahí se puede reunir un pequeño número, alrededor de 40 asistentes y realmente todo el mundo sale muy complacido. ¿Qué programa has seleccionado para la presentación del jueves? Bueno, este jueves dedicaré a Lecuona. El pasado sábado se lo dediqué completamente a Chopin en el San Felipe Neri y en esta oportunidad pienso dedicárselo a nuestro gran compositor, nuestro Lecuona, con variadas obras dedicadas a la música cubana, a la música afro-cubana, del mismo Lecuona, que son las danzas, más, voy a tocar partes de la suite Andalucía. Y el viernes, en ese mismo espacio, porque estos conciertos de excelencia se celebran cada mes, la tercera semana de cada mes, jueves y viernes. Es muy importante decir que hay que reservar, porque como el espacio es pequeño, pues, y entonces el viernes estará el coro ex-audi. O sea que hacemos música de conciertos y realmente atendemos a un público que es cercano, que está ahí en la Casa de las Tejas de Verde, como se sabe, está la salida del túnel de Quinta Avenida. Y así que estamos, gracias a esta colaboración, atendemos a un público que necesita también su concierto. Su concierto. Maestro, usted también está trabajando para el Festival de Habaneras, que tendrá lugar en noviembre. Exacto. ¿Nos adelanta? Sí, cómo no, en noviembre del 18 al 24 celebraremos el Encuentro Conocer Habaneras. Este año vamos a contar con la presencia de músicos y de investigadores españoles en la sesión científica que tendrá lugar en ELISA. Tenemos el apoyo del Museo Nacional de la Música, que es quien impulsa, digamos, este evento, pero además contamos con la Oficina del Historiador, que nos da un apoyo de verdad que excelente. Entonces, bueno, este año tenemos también el día 24, que es muy importante, en el, ¿cómo se llama esto? En la Habana Vieja, se me ha ido la palabra, el anfiteatro. Ajá, el anfiteatro de la Habana Vieja. Como 400 niños cantando habaneras, que esto va a ser una cosa muy especial porque queremos convertir la habanera, que lo es, en patrimonio universal de la humanidad. Perfecto, entonces, gracias por estos adelantos y próximos a noviembre, entonces, desde ya hacemos la invitación para que nos visite nuevamente. Gracias, gracias por esta oportunidad de dar a conocer el trabajo. Bueno, el próximo jueves a las 3 y 30 de la tarde, en la Casa de las Tejas Verdes, el concierto del Maestro Cecilio Tiel es una invitación especial que hace Ola Habana. Gracias, Maestro. Gracias.